Mi hijo, atendiendo hoy junto con Ruth, porque Fabricio se borró. Pobrecito, no diga eso. Edad del pavo, edad del pavo. Dices, es el adolescente para siempre en la revista Viva, ¿eh? Ay, mamá, sé, sí, papá, sé, a ver si me lee la Viva y aprende a cuidar a los chicos, ¿eh? ¿Qué dice Página 12? Título principal de Página 12, nunca pensé que iba a desatar esa violencia. ¿Quién? Alicia. Ah, nunca pensó, no se imaginó. No, Alicia no se imaginó. Ella iba a Santa Cruz, dijo, no, yo voy a llegar ahí y me van a abrazar todos, me van a decir, gracias por los 150 pesos que me das a los desocupados, Alicia, porque los subsidios que... Alicia, no sabés lo agradecida que te estamos, pareces evita a esta altura. A Alicia había que cantarle, ¿quién sabe? Alicia, este país no estuvo hecho, ¿por qué sí? Claro, ella estaba en el país de los Kirchner, es el país de la maravilla, que todo crece y todo está mejor. La única cagada que agrede a la hermana y a la madre del presidente inútilmente, porque tampoco van a ir para atrás con eso. Evita volver a la provincia, ¿no? Claro, ella volvió porque dijo, y ahora yo, antes que De Vido, que es un corrupto, que se me venga a poner acá en Santa Cruz... Porque De Vido también quiere ser el gobernador de Santa Cruz. Sí. Porque usted sabe que De Vido es el ministro de Economía de la provincia de Kirchner. ¿Y sabe quién lo auditaba? ¿Quién? Una señora que estaba casualmente en la auditoría de Santa Cruz, que ¿sabe quién era? ¿Quién? La esposa de... No, tú sabes cómo le miraba... Qué buena pareja. No sabes cómo le miraba las cuentas, le decía, ay, Julio, me parece que te equivocaste en tres ceros acá. Me parece que te quedaste corto. Es la harina, tres ceros, la que le tiraron a Alicia. Claro. Ahí está, ahí tiene la culpa de él. Ahí son los tres ceros que faltaban. Título principal de Página 12, nunca pensé que se iba a desatar esa violencia. Alicia Kirchner fue agredida en Río Gallegos con harina, huevos, patadas y tirones de pelo. Los gremialistas docentes tomaron distancia de la agresión en una jornada tensa durante la cual no se produjeron novedades para descomprimir el conflicto. Les pido que busquemos la armonía social y a los violentos les pido que reflexionen, afirmó la hermana del presidente. Sí, con el cura Romanín también a la cabeza, el amigo Bergoglio. ¿Vos te acordás que Romanín es muy amigo de Bergoglio, el mismo que entregó la isla para que secuestraran y torturaran a la gente? La isla de Tigre, que era de la iglesia. Eso dice Bervisky, al menos en su libro, yo no sé si... No creo que Bervisky mienta porque Bergoglio nunca se le va a decir que no. Nunca dijo que no. Así que... Siga. Desde el abismo.